Somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras y que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos estos mismos relatos, dejamos de ser extraños. Estas son palabras de Irene Vallejo, que están incluidas en su gran libro, El infinito en un junco. Y esta es la entrada con la que quise inaugurar esta temporada 2023 de La dichosa palabra que comienza hoy. Gracias a todos por esperar, por estar con nosotros cada sábado en Canal 22. Esperemos que se quieran ustedes sentar alrededor de la televisión como si fuera una hoguera para escuchar historias. Nosotros prometemos hacer el mejor intento para llevar nuestros mejores relatos y así tratar de dejar de ser extraños. Aunque nunca lo fuimos. Bienvenidos a La dichosa palabra. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita. Así comienza uno de los sonetos de García Lorca, que tardaron casi medio siglo en ser publicados en español. De hecho, se publicaron primero en francés, de ser publicados en un libro, al menos. Y el soneto termina de esta manera. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Llena pues de palabras mi locura. Al igual que cierto coronel, en ese momento, al parecer, el poeta no tenía quien le escribiera. Nosotros, a lo largo de 21 años, por fortuna, hemos tenido quien nos vea, quien nos oiga e incluso quien nos escriba. Así que gracias a ustedes, a los pagadores de impuestos y a las autoridades de Canal 22, seremos un año más dichosos. Así que llenemos de palabras la locura de este mundo. Bienvenidos. Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y como dice Laura, somos los que nos hacemos de palabras y nos enfrentamos al mundo con historias. Y como dice Pablo, este mundo de locura, dicen muchos que estamos viviendo cada vez tiempos más difíciles. Quién sabe si esto será, pero voy a leer un texto del gran Séneca, en que nos dice si hemos podido enfrentar cosas duras antes cuando enfrentemos cosas nuevas, difíciles. Recordemos esto. El atleta que nunca fue lastimado no puede ofrecer su mayor desempeño en la competición. Se presenta con mucho mayor seguridad quien ya fue herido o aquel cuyos dientes crujieron por un guantazo. O quien derribado por tierra, soportando todo el peso del adversario, pero manteniendo su compostura de carácter, cayendo tantas veces hasta levantarse más aguerrido que antes. Ya la fortuna se dejó caer muchas veces sobre ti, pero aún no te has traicionado a ti mismo, sino que te has repuesto y alzado más decidido. No cabe duda, dice Séneca, la virtud que ha sido desafiada se fortalece enormemente. Soy Germán Ortega Chávez, con mucho gusto de estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Pessoa escribió unas cuartetas que Gabriel Zahid tradujo a coplas veracruzanas. Voy a leerles una. Hay verdades que se dicen y otras que nadie dirá. Yo tengo una que decirte, pero no sé dónde está. Bienvenidos a la dichosa palabra. Qué bonito. Qué bonito. Él es Eduardo Casar, que nos ha presentado, pero que ya todo el mundo lo conoce, no necesita presentación. Efectivamente, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en vivo, en la señal de Canal 22 o en Internet. Y por supuesto, todas las retransmisiones y nos están viendo por YouTube. Bienvenidos a esta temporada de 21 años, como decía Pablo, que ya nos cayó el 20. Pues sí, seguimos con el 21. Y ahora que decías tú, Germán, lo de los cambios y todo eso, el otro día he escuchado yo hablar de que no estamos en una época de cambios, que en realidad lo que estamos es en un cambio de época. Así que qué bueno que la dichosa palabra sigue en esta nueva época y que ustedes siguen con nosotros. Ya se saben un montón de dinámicas que aparecen aquí cada sábado en la noche. Así que les recuerdo que desde hace rato en las redes sociales de la dichosa palabra se lanza una pregunta y que estamos esperando un montón de respuestas de su parte que leeremos al final de este programa. La pregunta dice, imagínense que alguien está comenzando un proyecto o una nueva etapa de vida. ¿Qué le dirían? Hay un cliché, casi siempre escuchamos aquello de échale ganas, que a mí me hace un poquito ahí de ruido porque no le tengo mucho afecto a esa expresión. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían en este caso, en esa situación a alguien para desearle suerte, supongo? No sé, igual le quieren desear otra cosa, pero en cualquier caso, compartan. Existe el echeleganismo, ¿no? El echeleganismo, eso ya me mata. Ya se habla del echeleganismo. Y también el diminutivo, echa le ganitas. Sí, sí. Que eso es como... Es como provechito. Sí, pero es como que no espero mucho de ti, échale ganitas, ya, lo que sea. Ustedes, échale todas las ganas del mundo a mandarnos todas las preguntas que se les puedan ocurrir porque ya estamos al aire, ya estamos en vivo, así que pasen la voz. Vamos a intentar sacarles respuesta a todas las que podamos durante este año. Y esta, por ejemplo, empieza así, para empezar bien el año. Dice, últimamente he leído, lo dice, lo dice, lo dice, lo dice Kike Sot de Gut. Últimamente he leído a muchas personas que escriben después de una coma la letra I. Por ejemplo, estuvieron todos muy felices, coma, y nadie se dio cuenta. Más bien, sí, poner la coma y la I cuando normalmente nos han enseñado que la I ya era como lo último de una enumeración. ¿Qué nos puedes decir eso, Eduardo? Yo lo que diría ahí es que los signos de puntuación son una forma de hacer que el lenguaje respire a propuesta de quién lo está escribiendo, de quién lo está redactando. Los signos de puntuación es algo que se usa por escrito. Nadie pone I punto, más que cuando está muy enojado de manera oral. O dictando a los nuevos celulares, les dictas y ponen punto. ¿Pero no dice el celular I punto? No. ¿No pone la palabra? No dice uno punto, entonces te pone el punto la máquina. Si quieres que escriba la palabra punto, quién sabe si te entienda. Pero lo entiende porque es una inteligencia muy superior. Pues qué inteligentes son los celulares, ¿verdad? Ahora, hay reglas de redacción en los cursos de redacción. Hay muchos cursos de redacción, hay muchos muy famosos. El de Mario Eugenia Merino, está el de redacción sin dolor de Sandro Cohen. A mí el que más me gusta es el de Martín Vivaldi, que es un autor fácil de recordar por aquello de las cuatro estaciones. Y aunque es un curso que es ya viejo, creo que es un curso de una enorme eficacia, que además tiene reactivos para eso. Bueno, pero la cuestión con los signos de puntuación y con la pregunta específica de quien la hace, es que sí, la coma podría equivaler a un... Es decir, la I podría servir como una coma, pero no es exactamente así. Es decir, quien está poniendo puntuación ya por escrito, también puede tener razones estilísticas. Hay una novela de Celine, o como diría Nicolás Alvarado de Celine, que es que siempre las cláusulas, los enunciados, están divididos por signos de puntuación. Hay gente que quiere dar mayor expectativa y en vez de poner los tres puntos, que son los canónicos, pone cinco o seis o siete. Según sea su paciencia y sus expectativas de espera. La extensión de su texto. Cada signo de puntuación va proponiéndonos como lectores, porque hablo de los signos de puntuación por escrito, nos va proponiendo una manera de leer el texto. Un ritmo. Hay una relación, sino que lo está englobando. Hay algunos que terminan con dos puntos, que quiere decir, ahí está abierta la expectativa para que tú pienses e intervengas lector en esto. Entonces, la coma es una pausa, el punto y coma es muy equivalente al punto y seguido, pero no completamente, el signo que menos se usa con sabiduría ortográfica es el punto y coma. Y el guión, que tampoco es muy usado. Bueno, el guión, lo que pasa es que el guión tiene varios aspectos, el guión es para meter algo que se incluye, pero que no es tan indispensable, es una especie de paréntesis. Sí, pero se usa muy poquito, como que la gente le tiene un poco de miedo, siento. Bueno, se usa en los libros para los diálogos. Le tiene miedo porque el guión es picudo y eso te puede lastimar, entonces muchas veces lo que hacen es poner paréntesis y hay distintos tipos de paréntesis. Las comillas, cuando alguien dice, oye, te quiero mucho, está diciendo que quién sabe si quiere mucho a esa persona. Las comillas dan una sensación de algo ficticio. De que no son tus palabras, sino las dos. De que no son tus palabras, sí. Hay gente que no usa las comillas, sobre todo en las tesis y cosas así. Y, bueno, yo creo que los signos de puntuación hay que dominarlos en términos de una redacción, de un curso de redacción, pero hay que usarlos y ponerse a jugar también con ellos ya en términos de creatividad. Por ejemplo, poner ahorita, te quiero mucho con admiraciones, suena como del siglo XIX. En Estados Unidos la interrogación la ponen solamente al final. Entonces pueden comenzar afirmando y de pronto al final dicen, ah, caray, tengo que hacer el tonito de interrogación. Pero porque tienen otras maneras de decir, ahí viene una interrogación, que son estos pronombres que dicen, ahí va, el why, el who. Sí, que la estructura, la estructura, la estructura te la da, te la da la pregunta, sí. Sí, hay veces que ponen, way do you say, quiere decir, me estás entendiendo, Inútil, ¿sí? Y eso, Paquita, Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio lo usaba mucho. Hablando del inglés, existe la, bueno, la coma Oxford, que creo que tiene que ver con la pregunta. La coma Oxford es cuando dices, no sé, España, Italia y Portugal, pues pones coma después de España y ya nada más. Pero la coma Oxford es cuando pones España, coma, Portugal, coma, Italia. Digamos, todavía usas esa coma extra para dar una pausita extra. ¿Pero por qué se llama Oxford? Porque la Oxford University Press, que es una editorial importante en Inglaterra, en su, en su, ellos siempre la usan. Pero en realidad los autores a veces quieren usarla para alargar un poquito eso último o no, o evitarse alguna confusión. O no. Yo quiero decir que sí, hay gente que dice que no, que es incorrectísimo poner una coma y una y. No, sí, 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 es. Justo este ejemplo, cuando dices, este, estamos aquí en los países de España, coma, Francia y Portugal, coma, y vamos a hablar de esto. Es decir, ese y vamos a hablar es otra, otra, otro enunciado dentro de la enumeración. Entonces, sí se vale poner ahí una coma. No es totalmente incorrecta. Es una cuestión estilística, como dice Eduardo, de qué, qué, qué tanto el autor invita al lector a hacer una pausa. Y hay comas incorrectas. O sea, no es como que se valga ahí una anarquía ahí entre el sujeto y el predicado. Bueno, ya me están diciendo que hemos venido muy desobedientes este año y que nos tenemos que ir a la dichosa palabra. Explicación o argumento que se ofrece antes del asunto del que realmente se va a hablar. Cuando uno quiere entrar directamente en materia, pide su eliminación. Sus raíces latinas saluden a lo que está antes de echarse a andar. Qué bonitos colores tenemos este año y qué maravillosos libros tenemos para regalarlos. Tenemos ejemplares de Los Supervivientes, de Alex Schumann, publicado por Editorial Destino y que viene con muy buenas notas y recomendaciones. Para ustedes de Ediciones, el naranjo de la vida de las ranas de María Baranda, Israel Barrón, hace las ilustraciones para todas aquellas muchachas que andan buscando su príncipe en una rana. En una rana que hay otras versiones de ranas y de príncipes y de besos. Sí, hay príncipes que al besarlos se vuelven sapos. Sí. Y también tenemos Vida de María Sabina, la sabia de los hongos. Sabia con B grande, ahí lo están viendo. Es de Álvaro Estrada, va más sobre María Sabina, personaje que, bueno, tenía su propia sabiduría. Es de Siglo XXI Editores. Y yo antes de irme al corte, quiero anunciarles un premio, que siempre nos están diciendo que dónde puede la gente presentar sus novelas y sus escritos para concursar. Bueno, pues el próximo lunes 15 de mayo se cierra la convocatoria de Primera Novela. Las bases están en primeranovela.com y ahí pueden presentarse todas las novelas, las primeras en papel, editadas y publicadas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Hay grandes premios y hay grandes ganadores en años anteriores, así que ese jurado lo va a tener muy difícil y ustedes todavía tienen un par de días para presentar. Nosotros todavía tenemos aquí tres bloques, así que quédense. Estamos en la Casa de las Humanidades. La Casa de las Humanidades, ubicada en Coyoacán, aquí a dos cuadras del centro de Coyoacán, tiene la librería de las Humanidades, en donde están las colecciones históricas de la universidad. Todas aquellas ediciones que han llevado a miles y miles de estudiantes a la lectura y que están conformadas con las grandes autores de nuestra literatura nacional y nuestra literatura universal. Entonces, pues es un lugar de libros, es un lugar de encuentro con nuestras colecciones históricas. Tenemos que mencionar sin duda la visión de los vencidos. La visión de los vencidos es que es el libro más vendido de la UNAM, porque es un libro casi de texto en todas las escuelas de nivel bachillerato del país. Ese libro está metido en la colección Biblioteca del Estudiante Universitario, fundada desde 1939. Y también la Biblioteca Scriptorum, en donde esas ediciones bilingües que solamente la universidad hace en Iberoamérica, en donde grandes autores clásicos, greco-latinos, pues son traducidos por nuestros expertos en la universidad. Cada semana puedes venir o a un concierto de la Facultad de Música o del Instituto Nacional de Bellas Artes, puedes ver ópera. Y a la siguiente semana puedes ver los videos y los documentales de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica. Puedes ver diversas actividades culturales de barrio, porque también la comunidad aquí de Coyoacán tiene a la Casa de las Humanidades como un lugar de encuentro y de conversación. Para nosotros es muy importante platicar con la gente y llevar el conocimiento de la universidad, no solamente a Ciudad Universitaria, sino también a la gente que nos visita caminando. Estamos ubicados en Presidente Carranza 162, casi esquina Tres Cruces, aquí en Coyoacán. De lunes a viernes ustedes podrán visitarnos y ver conciertos, películas, acompañarnos a comprar libros. Es un lugar de encuentro, es un lugar en donde leer y conversar funciona. Acompáñenos en la Casa de las Humanidades. Pues muchas gracias y muchas felicidades a nuestros amigos de la Casa de las Humanidades allá en Coyoacán. Gracias a Francisco Hernández, a Marco Antonio Campos, a todos los que anden por allá y muchas felicidades de verdad. Bueno, continuamos nosotros con las preguntas de nuestro culto público, como esta que no es un amigo de ustedes del Watts. Ojo, nos pide que hablemos de Alan Watts. ¿Cómo se escribe Watts? Watts, W-A-T-T-S. Usted, perdón, pero me voy a... ¿A quién le rinde culto? A quien guste. Chihuahua, maestro, maestro de maestros. Este escritor, filósofo, pensador, poeta también, conferencista, sobre todo dio un montón alalal de conferencias y afortunadamente las grababa. Le regalaron una grabadora. Él murió en 1973. Fue incluso ministro de la Iglesia Anglicana, si no recuerdo mal, de 44 a 50. Él nació en Londres, en las afueras de Londres, en un lugar muy chistoso porque dicen que ahí es el lugar donde iba a regresar el mago Merlín, donde él nació. Y después terminó su vida en los Estados Unidos y, bueno, perteneció de manera muy importante y muy influyente a todo lo que llamamos el renacimiento de San Francisco, que muchos de los poetas, sobre todo Snyder y, bueno, Allen Ginsberg también, Jack Kerouac, William Bruce, que formaron parte del movimiento Bitnik en la década de los 50, pues Allen Watts fue miembro de, digamos, de ese movimiento que conectó después con lo que se llamó el movimiento underground, etc. Dos de sus alumnos fundaron el Instituto Esalen de California, que es un instituto que se dedicó a invitar gente de todo tipo, a todo tipo de escritores, pensadores, filósofos, escritores, científicos también estuvieron ahí. Fue amigo de Carl Jung y fue amigo prácticamente de todo el mundo, de todos los grandes intelectuales, pensadores, humanistas, psicólogos, terapeutas de Eric Fromm. Yo lo conocí precisamente a través de la revista Planeta, mi padre me regaló el primer libro de él en la década de los 60 y yo creo que me aprecio de haber leído prácticamente todos sus libros, escribió un poquito más de 25 libros y afortunadamente su hijo Mark Watts se ha dedicado a tomar todas sus conferencias y ponerlas como libros, o sea, sacarlos como libros. La editorial Kairos ha publicado la mayor parte de ellos en español, la editorial Shambhala en inglés ha publicado muchos y pues se considera por muchos uno de los hombres, de los pensadores más influyentes para las humanidades de fines del siglo XX que existen. Incluso es impresionante que ahorita en la Alan Watts, creo que se llama Alan Watts Organization, que la dirige su hijo Mark Watts, tiene más de 500 millones de visitas, 500 millones de visitas ahorita. Y más o menos él qué opinaba de la vida. Bueno, él fue, sobre todo se le conoce como un intérprete de la filosofía oriental, del taoísmo, el hinduismo, el budismo zen, escribió, tenía menos de 24 años cuando escribió un libro de budismo zen, que sigue siendo muy, muy importante. Él a los 16 años entró en la Sociedad Budista de Londres y fue secretario de la Sociedad Budista de Londres. Pero por lo que es importante es porque siempre habló de temas muy profundos de una manera increíblemente sencilla. O sea, sus textos procuró nunca utilizar una jerga y una terminología muy elevada ni muy esotérica y sofisticada y tratar de explicar las cosas de una manera muy sencilla. Estuvo muy cerca siempre también de los avances y de los desarrollos de la ciencia y le gustaba mucho hacer correlaciones con la biología, con la física cuántica, con la física relativista y escribía de una manera tan increíblemente sencilla que muchos han dicho que nadie ha escrito de una manera tan sencilla y tan profunda cuestiones de filosofía oriental, sobre todo de hinduismo, de taoísmo, de shintoísmo, específicamente de budismo zen. Tuvo la oportunidad de viajar a Europa. Digo, perdón, a ambiente. ¿Para ti cuál es la tesis de Watts que más te ha impresionado? Bueno, una de las cosas que me ha impresionado más es que Watts lo que trató de subrayar es que el fondo, lo que dicen en Oriente, el fondo y la forma y la materia, y como quien dice la materia y la conciencia, diríamos, la materia y la conciencia, son lo mismo, que son reflejos, que al ver la forma estamos viendo el fondo y que al ver el fondo estamos viendo la forma. Entonces, que los espiritualistas quieren atacar el cuerpo, la materia, etcétera, etcétera, y él lo que dice es que simplemente están viendo la mitad y los materialistas no ven la conciencia, no ven el espíritu, no ven el alma, no ven el alma y quieren derivar uno de otro. Y él lo que dice es que simplemente son los dos lados de una moneda, que amar la forma es en el fondo, es amar el fondo y valorar el fondo y que el fondo se refleja en la forma de todo lo que existe. Y también lo que decía era que nosotros somos, los seres humanos, somos como el punto de encuentro de todo el universo, que como somos, según la ciencia, lo más complejo que hay, lo más complejo. Ya nos descubrieron, Carlos. Sí, somos lo más complejo que hay. Entonces, somos el punto de encuentro de todos los fenómenos del universo, de toda la materia, de toda la energía, de toda la vida, de todo el desarrollo evolutivo, biológico, etcétera, y que nosotros somos el centro, digamos, el centro donde todo eso confluye. Entonces, este... Como un antropocentrismo. Muy bien. Total. Pues sí. Un antropocentrismo, exactamente, un antropocentrismo. Y bueno, tiene críticas feroces al cristianismo, a los monoteísmos, pero también siempre retoma cosas de ellos. Él incluso escribió algunos libros tratando de explicar la simbología del cristianismo y reinterpretarla del cristianismo fundamentalmente. En Cairos lo pueden encontrar. En Cairos, sí. Un hombre increíblemente influyente y que sigue siendo sorprendentemente profundo. Ahora incluso las redes están buscando, hay una, no me acuerdo cómo se llama, una aplicación que le ha metido música a sus frases. Y entonces te conectas un teléfono, un celular. Como Arjona. No, se lea a tu reloj y el reloj te mide el ritmo cardíaco, te mide el circadiano y todo. Y te va metiendo frases en función de la hora del día y de cómo está tu ritmo cardíaco. Frases de él, frases de... Por eso le llamaban Watts, porque Watts es la unidad de medida de la electricidad. Un problema con los seguidores del budismo, bueno, un problema, no sé si es un problema o no, es que continuamente se acusan unos a otros de no ser fieles al budismo. Él también sufrió esas acusaciones, ¿no? Bueno, él, como todo intérprete de otra tradición, pues evidentemente hay algunos que dicen que no era exactamente lo que estaba diciendo. Pero creo que él se salvó mucho de eso. Y con el tiempo, su fama y su proyección y su facilidad de explicar, yo creo que es la que ha triunfado. Muy bien. ¿Vamos a la dichosa palabra? Sí, ¿no? Que ya nos está apurando. Dice nuestro productor que a los 21 años tenemos que aprender a obedecer. Que por favor. Venga. La dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente. Explicación o argumento que se ofrece antes del asunto del que realmente se va a hablar. Cuando uno quiere entrar directamente en materia, pide su eliminación. Sus raíces latinas aluden a lo que está antes de echarse a andar. Y si las personas que conozcan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad, no la garantía, solo la prioridad, para llevarse algún ejemplar de los títulos que vamos a mostrar a continuación. Pues curiosamente aquí tenemos un libro para ustedes de Verónica Arredondo, G. Arredondo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que es un texto bilingüe y que justamente hablando de Watts, que por cierto tiene un libro de taoísmo en que habla de Li Ching, aquí tienen ustedes una serie de poemas que la autora los ordenó de acuerdo al I Ching, a los hexagramas del I Ching. Miren, aquí viene el I Ching y dice que tiró las monedas y que así le salió acomodar los poemas. Y tenemos también Ventanas a lo inesperado, imagen literaria y fotográfica de San Julio Cortázar, el San lo añadí yo, es de Marisol Luna Chávez y lo está publicando ahora la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene actualmente unas publicaciones extraordinarias. Yo antes de presentar este libro quiero mandarle un saludo a Sara Vázquez desde Colima, porque nos ha dicho, ah, si es verdad que están en vivo, mándenme un saludo. Pues ahí te va. Calorcito, ¿qué estás pasando por allá? Que yo lo sé. Una exploración de la Facultad del Lenguaje de Luis Fernando Lara, que fue la primera persona con la que yo aparecí en este canal hace 20 años, junto con Pablo Bullosa, vestido de... 21. Bueno, este vestido de cantinero, bueno, pues fue Luis Fernando Lara, que está en el Colegio Nacional, al mando de todo el proyecto del Diccionario del Español de México, en el Colmex, y que ahora se adentra en este ensayo a hacer una exploración, valga la redundancia, de la capacidad del habla. Dice que hay un montón de disciplinas alrededor del habla, pero que hay que hacer y aumentar esta interrelación entre todas. Seguramente no lo he leído, pero Luis Fernando Lara tiene siempre muy buenas cosas que decir. Haremos un pequeño corte sin confección y volvemos. Aquí seguimos en La Dichosa Palabra con sus dichosas dudas y preguntas. Nos dice Martín Salazar que si podríamos hablar sobre el infinito en un junco, que precisamente Laura casualmente inició nuestra temporada con una referencia a ese maravillosísimo libro. Que además está la coincidencia de lo que mostramos de la Casa de las Humanidades, la cita de Seneca con la que empezaste, ¿no? Claro, es un imprescindible y una referencia, ¿no? Ese libro ya. Bueno, pues yo creo que es un libro maravilloso. Hay muchas historias de la lectura, pero la suya es muy particular. Y bueno, pues sí, antes que nada, pues eso es una historia del libro y de la lectura. Pero es muchos libros a la vez también, ¿no? Sí. Y es una historia también, es una maravillosa introducción al mundo clásico, al mundo de Grecia, desde la Grecia arcaica, de donde surgen los mitos, a Homero, después la Grecia clásica, pero sobre todo se detiene mucho, y eso me gusta mucho, en Alejandría y en el helenismo. Y también llega hasta el mundo romano. Entonces, es una muy grata invitación a todo ese universo intelectual y emocional de ese mundo. También es una historia muy interesante. Es curioso, siendo una historia del libro y de la lectura, es también una gran historia sobre la oralidad, sobre la importancia que tienen las narraciones orales, las historias contadas, la palabra viva. Es una historia también del tránsito de la oralidad a la escritura. Es muchas otras cosas y sobre todo algo que creo que ella misma dice en el libro. Es un libro que se propone un imposible, que es darle voz a las muchísimas personas, muchísimas de ellas mujeres, que a lo largo del tiempo lucharon para defender la memoria y la imaginación, para que no se perdiera eso. Lucharon contra el olvido, contra la censura, contra el dogmatismo. Y yo creo que eso es muy importante. Ahora, algo que hace muy especial al libro de Irene también es que el libro está formado por pequeños capítulos que uno podría leer de manera independiente, pero que ella tiene un talento literal muy especial para que todos esos fragmentos tengan una coherencia y una unidad muy clara. A mí me encanta que el libro comienza con unos jinetes a caballo, que son hombres, varones, quiero decir, que van buscando libros para enriquecer la biblioteca del faraón, del rey de Egipto, que tiene este proyecto alucinante de tener la biblioteca completa. Quiere todos los libros del mundo, de todos los autores. Y termina el libro con mujeres a caballo que están llevando libros a las bibliotecas allá en la zona del Medio Oeste de Estados Unidos, no recuerdo exactamente en dónde, pero que son estas bibliotecarias que a caballo están haciendo que la lectura llegue a poblaciones muy apartadas y donde había muchas personas todavía analfabetas en los años 30 en Estados Unidos. Entonces, tiene esta unidad muy singular y algo que también distingue mucho al libro de Irene y que me parece a mí fenomenal es su oído, su oído para la prosa, su oído para hacer que esta historia sea realmente encantadora. Porque, insisto, hay otras historias de la lectura, no quiero menospreciarlas, muchas son muy buenas. Yo he leído varias, muchas son, tienen muchas virtudes, pero en general puede decirse que son como más académicas, más técnicas. Y la de Irene lo que tiene es un gran encanto que en parte se debe, no solamente a esto, pero en parte se debe a esta musicalidad de su prosa, al oído que tiene, a que realmente hace de esta historia, esta gran historia, bueno, no solo un conjunto de historias, sino un coro poético, no sé cómo describirlo, pero es realmente, pues, eso es como muy apasionante. Al mismo tiempo, Irene tiene la capacidad de estar moviéndose en el tiempo, de ir constantemente a, ok, este es el mundo antiguo, pero de conectarlo con el presente, con cosas que ocurren hoy, con películas de nuestro tiempo. Con películas, con películas. Con libros del siglo XX, XXI. Y eso es como muy, también muy interesante. Entonces, yo creo que, pues eso, hombre, es un libro maravilloso. Es un fenómeno, ¿no? Además, muy curioso y un triunfo a las buenas historias, que no están comercializadas. Este libro se escribió en 2019, bueno, se escribió mucho antes, pero se publicó en 2019. Y fue cuando justo empezó la pandemia y fue el boca a boca, realmente, de una época en la que todos nos encerramos y mucha gente aprovechó para leer, donde se empezó a mover, claro, ganó el Premio Nacional de Ensayo en España y eso también le dio cierto foco, pero realmente ha sido un boom inesperado. Irene, que además sé que nos ve de vez en cuando y que ve la dichosa palabra, dice que ella en realidad escribió uno mucho más extenso, que lo tuvo que acortar porque la editorial le dijo, no, espérate, esto ya es muy extenso, pero que se supone que podría haber una continuación sobre hasta que llega la invención de la imprenta, que es donde ella había puesto ese punto final. Otra cosa muy interesante de este libro es que ella lo había titulado Una misteriosa lealtad, haciendo alusión a Borges y a todas estas, bueno, la biblioteca de Borges que están alucidas. Y en la editorial, que no fue contraseña, donde ella siempre publicó todas sus, porque ella tiene varios libros antes del Finto y Pico y que ahora se están editando y distribuyendo mucho más, así que leanla por todas partes, pero que lo quería publicar también con contraseña y ellos se vieron tan desbordados y rebasados con esto es un muy buen texto, llévalo a una editorial más grande. En esa editorial más grande le dijeron, mejor haz alusión a Pascal a la idea de que las personas somos juncos pensantes. Entonces, de ahí nació también ese título, que es toda una metáfora como tantas cosas que hay en el título de imágenes cuando habla de las librerías como esas farmacias de libros. Hay un montón de cosas que ahora no recuerdo, por supuesto, pero que son imágenes y casi aforismos que para los amantes de los libros es una chulada. Una cosa que quisiera mencionar, sobre todo siguiendo el ejemplo de Irene, de traer cosas a nuestro contexto. A lo mejor está mal que lo diga y ustedes me disculparán, pero en México se han perdido miles de bibliotecas en los últimos seis años, siete años. Miles. Y es una desgracia. Irene hace un elogio de las bibliotecas maravillosas, se interesa muchísimo en las bibliotecas. Toda su parte donde ella describe su experiencia personal de llegar a la biblioteca boldellana en Oxford, es realmente, uno pensaría que es un relato surrealista, pero es realmente la descripción realista de cómo es esa biblioteca, la entrada a esa biblioteca, el juramento que tiene que prestar antes de que pueda entrar a una biblioteca que en gran parte es subterránea. Es una locura lo que hay en Oxford y que ella describe de una forma maravillosa. Pero el énfasis en las bibliotecas, en que la gente tenga acceso a muchos libros distintos, sin costo, realmente tenemos que hacer más por las bibliotecas públicas también en México y en nuestros países. Nada más quiero apuntar. Es la historia también de cómo ella se convirtió en lectora, que desde luego es un ejemplo para todos. Y cómo gracias a sus papás que le contaban estas historias, es más, su papá le contaba la ilíada, ¿no? Más ni menos, ¿no? Bien, tenemos que irnos acá con estos asuntos. Nuestra dichosa palabra del día de hoy, explicación o argumento que se ofrece antes del asunto del que realmente se va a hablar. Cuando uno quiere entrar directamente en materia, pide su eliminación. Sus raíces latinas aluden a lo que está antes de echarse a andar. ¿Y tenemos, Eduardo? Tenemos un libro realmente muy original, que es La muerte contada por un sapiens a un neardental. Es una conversación entre Juan José Millás, un gran e imaginativo escritor, y Juan Luis Ursuaga, que es un paleontólogo, y de esa conversación sale este libro. Y ustedes salen en él. Es de Alfaguara. Ese libro es una maravilla. Sí, ¿verdad? Y fíjense, continuando con las coincidencias. Sí, voy yo, ¿verdad? Voy yo, pero si quieren, la gente no intercambio porque estamos en la misma mesa. No, quería hablarles de este libro de David Trueba, de la editorial Anagrama. David Trueba, que es el cineasta, hermano de Fernando Trueba, que también es cineasta, y entre los dos han repartido buena parte de esos títulos maravillosos de películas españolas. Queridos niños, porque también escribe David Trueba, en este caso es una sátira, una burla, una observación y un análisis sobre el panorama político. Cuenta la historia de Basilio, que es una persona peculiar, vamos a dejarlo ahí, que se va a la campaña de Amelia Tomás. Con ese nombre podría ser un basilisco. No, le llaman el hipopótamo, no te quiero decir más como es su apodo. Y se mete a ser asesor y el que escribe los discursos a una candidata a las elecciones presidenciales, y cómo carga de polémica y de un montón de provocaciones para un poco avivar ese panorama político. Queridos niños, sátira, ironía, necesario. Y ahora sí digo que continuando con las coincidencias, tenemos este libro de Carlos García Gual, que es, bueno, pues para muchos de nosotros una figura eminentísima. Maestro. Además, eso, fue el director de la editorial Gredos, es un gran introductor al mundo clásico, un gran traductor de muchísimos textos clásicos, un maestro de maestros. Creo que Irene misma también reconoce que Carlos García Gual es un gran maestro. Y, bueno, yo he tenido hasta el gusto de entrevistarlo, de conversar con él brevemente. Y es una maravilla tener este libro de Audacias Femeninas, Mujeres del Mundo Antiguo, publicado por Editorial Turner, esta nueva edición ampliada en la colección Turner Noema. ¡Qué maravilla! Bien, y repetimos nuestra pregunta de redes. ¿Qué le dirías a alguien que está comenzando un proyecto o una nueva etapa de la vida, más allá del cliché, échale ganas o échale ganas? Inventa una frase o incluso una palabra. Ahora, tenemos aquí algunas respuestas. Dice Luis de María, si no sientes pasión al pensarlo, hacerlo, abandónalo, no es por ahí. La pasión es el motor de toda actividad humana. Frida Aidez Candona Hernández dice, disfruta cada una de las etapas de este nuevo desafío, mantén tu enfoque en el presente. Jair Torres Baizábal dice, de buen cebo, pesca colmada. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y ahora regresamos. ¿Qué tal? Aquí regresamos. Saludo a Jorge Acevedo, quien despacha en la gasolinería de allá de la avenida Mazatlán. ¿Qué tal, Jorge? Está bien porque me cobró menos, porque me lo ha dicho. Y ahora con el saludo te lo va a regalar. No, ya voy a llenar. Si quieres, lleva el carro. Sí, me queda cerca. Misalvi, así se define o se nombra o se autodenomina, dice, es correcto usar los términos infancias, adolescencias, violencias, ahora que están tan de moda. Incluso escuché la frase, mujeres que están maternando o familias monomarentales. ¿De dónde salió este uso de las palabras? Lo pregunta Misalvi. Es polémico, yo sé que me voy a meter en camisón de encebara, pero como estamos terminando el programa, pues así dejamos la conversación abierta para que ustedes la siguen en casa. Se usa, se usa, e independientemente de que estemos de acuerdo o no, yo digo que son palabras que nos topamos, que están en las conversaciones, en los escritos, y que es bueno saber un poco de dónde viene la cosa. Se toman un poco como algo político, pero en realidad hay una reivindicación y una visibilización a ciertos temas y hay ciertos grupos que lanzan esta terminología y si uno la quiere usar, la usa, y si no, pues no. Me voy a detener en la última, sobre todo entonces las primeras las voy a pasar rápido, es porque en el caso de las infancias, las violencias y las adolescencias, me parece que es un plural, como cuando uno dice que se va a las Américas, hace en agosto, o cómo te fue en las Europas, es un... Ahí en ese caso es como un uso quizá coloquial, en este caso se alude a que no hay una única adolescencia, adolescencia, infancia, niñez, es un periodo de vida que tiene todo ser humano. Pero no hay las adulteses, ¿no? No, no, porque no ha habido nadie todavía que lo diga, pero deja de dudar algún tiempo. A lo que un poco apela es que la infancia y la adolescencia se vive de diferentes maneras según las circunstancias y un montón de cosas que tienen que ver. Entonces, que igual que no se habla de una América, porque hay muchas Américas, en el sentido de que hay muchas circunstancias donde hay diferentes retos, diferentes características, y por lo tanto, diferentes maneras de referirse a eso, pues puede haber diferentes violencias, según a qué se esté refiriendo, diferentes infancias, por ejemplo, ahora en el Día del Niño. Ahí fíjate que tengo mis cuestionamientos, porque se habla mucho del Día de la Niñez, y para mí el niño es una persona y la niñez es un periodo. Entonces, para mí no se celebra lo mismo, pero bueno, eso es un acotamiento, una acotación muy personal. En el caso de maternar, es un verbo que se empezó a utilizar hace poco como un sinónimo de criar, pero ese maternar tiene que ver con una manera de criar que tiene que ver con mucho más que alimentar y vestir y como acompañar, sino como, sí, es algo más, es como esta nueva... Un papá puede maternar. El papá puede maternar perfectamente. Y ahí me meto ahora con lo del monoparental, monomarental, porque muchas veces... Eso es una barbaridad. No, a mí no me parece tan bárbaro. Fíjate, se utiliza desde 2001 y no me parece que sea un caso tan aislado. A ver, parental tiene que ver con progenitor, y el progenitor es el padre o la madre. Ahí no hay ninguna distinción. Lo que pasa es que pare, de parir, se parece mucho a pater, de padre. Entonces la gente piensa que monoparental tiene que ver con padre, y en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con pariente. Pariente es un vínculo de consanguinidad que tiene que ver con... No solamente con la sangre, es decir, con lo biológico, sino también puede ser con afecto, por adopción, por cariño, por cercanía, por un montón de afectos. Es como la homosexualidad que suena a hombre, pero que no tiene nada que ver con nombre, tiene que ver con homo de semejanza. Exacto. Sí, como tú dijiste, tiene que ver con padre. Pero eso tiene que ver muchas veces con estas, lo que llaman falsas filiaciones. Es un fenómeno... ¿Falsa qué? Falsa filiación. Falsa filiación que se da desde hace mucho tiempo con otro tipo de palabras, y es que por equívoco o deliberadamente, la gente acuña, inventa una etimología, una palabra, y entonces saca otra en contraposición, porque monoparental en realidad sale por oposición a monoparental. Es decir, si una monoparental, que es aquella familia cuya cabeza está llevada por un hombre, pues entonces tiene que haber una monoparental. ¿Por qué? Porque más del 80% de las familias con un único progenitor en las familias está llevado por una mujer. Y entonces es una manera como de también reivindicar esta figura, que nos gusta o no... o de ignorar qué parental viene de parir. Sí, aunque eso ha pasado muchas veces. Por ejemplo, si nos vamos a miniatura, hablando de libros y de Irene Vallejo, pues miniatura se cree que es algo muy chiquitito, pero en realidad eran aquellos dibujos que estaban hechos con minio. Y no tiene que ver con lo pequeño. Sin embargo, como eran muy chiquititas, la gente empezó a decirle miniatura a eso que estaba hecho con minio, y entonces todo lo pequeño ya era miniatura. ¿Qué es el minio? Es un óxido de un material con el que se hacían los dibujos en los márgenes de los libros antiguamente cuando se hacían a mano. O por ejemplo, cerrojo, que en realidad cerrojo la gente empezó a utilizarlo en lugar de berrojo, que es como deberíamos decir exactamente el cerrojo, porque la gente creía que tenía que ver más con cerrar que con la etimología real. Entonces se quedó el nombre de cerrojo porque la gente empezó a pensar que venía de cerrar y no tenía nada que ver. Entonces, monomarental y monoparental le pasa un poco lo mismo. Es un equívoco, es una cosa deliberada. El caso es que parental no tiene que ver con padre, tiene que ver con progenitor, con pariente, y en ese caso podría ser monoparental de hombre o de mujer. De hecho, la Fundeu propone decir monoparental de mujer, monoparental de hombre, lo cual es un poco largo y un poco confuso, pero bueno, sobre todo porque si ahora se empieza a acuñar monomarental para cuando es de mujer, entonces monoparental sigue siendo para todos o solamente para hombre, o habría que especificar que monoparental es de hombre. O monomaternal, a lo mejor diría, ¿no? No, porque monomarental tiene que ver con un poco esta manera, es como lo de feminismo y machismo, no son opuestos, no son antónimos, en realidad no se refieren a lo mismo. Sí, o tendrías que decir monomarental, porque ni modo que ser mono. No, porque mono tiene que ver con uno solo y entonces ahí también tiene que ver con esos prefijos. El caso es que es una palabra que se empieza a utilizar sobre todo en países donde existen el Ministerio de la Igualdad en España, la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia en Argentina, estos son los países sobre todo donde está más fuerte. El Ministerio de la Igualdad en España. Sí, muy polémico además. Sí, y en Argentina también. Pero estos son, digamos, los organismos gubernamentales de donde salen estas voces, unas voces que recogen lo que ya se habla en la calle, o sea, tampoco se lo inventan ellos, te digo que aparece, y de hecho la RAE en Twitter desde hace años lo lleva ya mencionando como una referencia a, en alusión a monoparental, es decir, no lo recoge en su diccionario, pero sí dice que se usa, que existe y que apareció por eso. Que lo queramos usar o no, tiene sus pros y sus contras como todo, pero digamos que es una reivindicación para las ayudas que hay, para el tratamiento, y para, digamos, reconocer una figura que existe, porque hay muchas veces en los diccionarios donde la orfandad era quedarse sin padre. Si tú te quedas sin madre, da igual, pero que te quedas sin padre ya te convertías en huérfano. Y ya se va cambiando un poquito esto. En el caso de, por ejemplo, el progenitor, siempre se decía que tenía que ver más con el padre que con la madre, cuando en realidad los progenitores, y en este caso, sobre todo en los primeros años de vida, pues la madre tiene una, digamos, una acción mucho más biológica. No, no, un papel mucho más importante. Lo que no significa que no tengan un lugar en la crianza. Pero bueno, usen lo que quieran, pero existen esas palabras y se las encuentran, eso es lo que significa. Sí, usen las que les ajusten. Adrián PM, a la pregunta abierta de las redes, donde echarle ganas, dice, que esta nueva etapa que inicias traiga alegría y gratos conocimientos a ti y a quienes forman parte del camino. Hijo, es mejor echarle ganas, además corto. Grey Sweet Man, ya no te fíes el destino. Y L. Icar, chingalízale. Me gusta por su economía, porque existe ser económico. Sí, es ser económico. El éxito de échale ganas es que... Y ahora la dichosa palabra. Ahí va la respuesta y va a aparecer, según yo, en su pantalla. Explicación o argumento que se ofrece antes del asunto del que realmente se va a hablar. Cuando uno quiere entrar nuevamente en materia, pide su eliminación. Sus raíces latinas alúden a lo que está antes de echarse a andar. Y esto es un preámbulo con el que finalizamos esta... Contradictoriamente. La dichosa palabra que comienza su año 21. ¿Ese tono es 2023 de Eduardo Casar? ¿Eh? No. El tono con el que has leído. Es el tono nuevo que no te canso. Son nuevos tonos que estoy usando. Experimentando. Como los tonos, tonos, tonos nuevos. Es que hay un tono cultural. O sea, tú no puedes decir que esta nueva etapa que inicias traiga alegría. No, pues no. O sea, no es programa de revista. Entonces, es cultural. Que esta nueva etapa que inicias traiga alegría. Eso es documental. Sí, sí. Es documental noturno. Bueno, ya nos vamos. Pablo Bullosa, Germán Ortega, Laura García. Pablo, Laura. Ahí nos vemos, como dijo Beethoven. ¿Cómo dijo quién? Beethoven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!